La Pasión de Mil Guerreros La Pasión de Mil Guerreros México necesita de todos Vamos a poner nuestro ranito de arena Que sienta que no está solto En tiempos difíciles Hemos sabido salir siempre adelante Hoy no será la excepción México cuenta conmigo México cuenta conmigo México todos contigo Y en el campo o en cualquier ciudad Todo cuenta vamos a entrar Olvidemos los errores Que el pasado queda atrás Y el talento me quedó Nunca deje de vivir Nunca deje de vivir México cuenta conmigo Aquí te llevo México México todos contigo Siempre en el corazón Empecemos a reflexionar Renovemos la mentalidad Y tratemos día a día Desfocarnos más y más Porque cada mexicano Tiene un sueño que alcanza México cuenta conmigo México cuenta conmigo México Aquí estás conmigo Aquí estás conmigo Transformemos juntos Las mentiras en verdad Transformemos juntos Para ser testigos De una nueva realidad México cuenta conmigo En nuestro momento En nuestro momento Es nuestra oportunidad De gritarle al mundo México aquí está Aquí estás México aquí está Aquí está Aquí está México aquí está Aquí está México aquí está México cuenta conmigo México ¡Megito! 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 ¡Megito!